Listos y preparados para escuchar cantar Ah, desde Argentina Buena canción, preparados todos ¡Diego Torres! Yo soy Diego Torres Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas Y en mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Yo quiero que esta noche Sueltes toda esta alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento La misma canción Porque el tiempo que vale No marca el latido de mi corazón Yo quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Yo quiero que esta noche sueltes toda esta alegría Que ya no puedes guardar ¿Cómo dice? Deja que tus sueños Deja que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento En mitad del mar Yo quiero que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero que la vida es un tesoro sin igual Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida es un tesoro sin igual Por todo lo malo algo bueno te da Como dice Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Yo quiero que esta noche sueltes toda esta alegría Que ya no puedes guardar Como dice Que ya no puedes guardar Porque firma tu sueño Si pienso En mitad del mar El camino me dejo I специbuente la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Que lo tengo que la vida es un tesoro sin igual Y que solo en la vida es un tesoro sin igual Y que solo en la vida es un tesoro sin igual Siempre quiero más Deja que tus sueños sean olas Y te sepan Daniel Tabaco, Diego Torres Ahí estamos Una linda canción Mensaje positivo Vamos a ver qué nos dice el jurado Está muy elegante La ropa está bonita ¿Se siente cómodo con corbatita y chaleco? Claro, está bonito, ¿no? Está bonito, está muy bien Preparados estamos entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos ahora con Mari Carmen Marín Gracias Adolfito Nuestro Diego Torres Siempre ha tenido usted caballero presentaciones correctas Creo que ya es momento de que arriesgue un poquito más Y que salga con todo a la cancha este escenario Ya se salvó de una eliminación Ya ha estado en sentencia Entonces pensé que de repente hoy iba a entrar con mucha más energía Siento que falta todavía algunas cosas Que tiene que sacarle al personaje Vocalmente hemos estado mejor Todavía hay algunas desafinaciones por ahí que tenemos que corregir Siento que hoy también por concentrarte en la técnica de la canción Hemos perdido un poco la interpretación Hay que apuntalar esos puntos para que su imitación sea mejor Para que no solo sean correctas sino grandiosas Eso es lo que queremos Muy bien Mari Carmen, muchísimas gracias Fernando Un pedido especial a Mari Carmen Mari Carmen cuando termine tu intervención No golpee la mesa porque estoy con la mano vendada Y le duele Perdóname Nunca Gracias Mari Carmen Saltera Mari Carmen Fernando lo escuchamos Mi estimado Diego A ti hay que darte un sacudón así Porque tú tienes que creerte el personaje Tú eres muy bueno en la imitación Haces muy bien la imitación de voz Pero tienes que entender que el original mira, sonríe, coquetea Más seguro de ti mismo Y efectivamente hay que reservar un poco de aire, diafragma Para estar bien afinado en todas las canciones Muy bien Muy bien Fernando, muchísimas gracias Ricardo Morán, lo escuchamos A ver, señor Diego Torres Lo que a mí me pasa Malo, malo ¿Qué pasó? Malo, malo Fue sin querer Acaba de decir que no golpeamos la mesa Perdón, Fernando, ¿todo bien? No, pero Fernando Eso fue intencional Fue adrede, ¿no? No, no, como va a ser, imagínate No se dio cuenta Una persona convaleciente Perdón, Fernando Fernando, ¿algo que comentar sobre tu manito? No, no puede ni hablar, no puede ni hablar La mano, la mano entera Pobrecito Pobrecito Cinco clavos lo han puesto, ¿no, Fernando? Cinco clavos, sí, de acero Ay, ya, bueno Está bien Lo escuchamos Bueno, señor Ya, no, ha sacado la mano a la mesa Ha sacado la mano a la mesa A mí hay varias cosas que me preocupan La primera de ellas es el tema corporal Siento que tienes dos o tres gestos de Diego Torres Pero una persona es un universo completo de gestualidad Y está muy limitado Desde la mano acá La miradita para el costado Y se me acabó el repertorio Allí tienes que desarrollar mucho más Porque si no se nos queda corta la imitación Creo que vocalmente, si bien ha estado el timbre Ha habido momentos en que te ha salido la afinación Pero más importante que eso Y es un tema que tienes que trabajar Es que en algunas frases no te está alcanzando el aire Para llegar al final Y se desinfla la última palabra Yo creo que el cantar es una disciplina que depende de todo Aparte de la actitud y la emoción y el arte De todo un conjunto de músculos también Que se ejercitan corriendo, nadando Necesitas fortalecer todo ese aparato para poder cantar Porque siento que te estás quedando sin aire Y por último, y así es un tema de espíritu Siento que la canción es mucho más alegre que esto Entonces para divertirse Para divertir, perdón, al público Hay que divertirse Y te veo tenso Y siento que tienes que relajarte Para poder llegar al final de las frases Bien con aire Y para poder entretenernos a todos Porque siento que el recuerdo de la canción original Era lo que movía a la gente Y no necesariamente que tú nos estabas motivando Realmente a pasarla bien Y deberías hacerlo porque ese es tu personaje Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias Caballero, a tomar asiento